Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo al canal. Aunque no es posible realizarlo con todos los modelos de Tubebox, es posible conectar nuestros mandos de PS3 y PS4 a nuestra Tubebox utilizando para ello la conexión vía bluetooth. Así que en este caso vamos a hacer un micro tutorial de cómo realizar la conexión de ambos tipos de mandos a nuestra X96 Max Plus. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Para este cometido nos conectaremos a nuestra X96 Max Plus de 4 GB de RAM, que sí tiene bluetooth, y a la cual le hemos metido un pequeño mod para bajarle la temperatura casi 20º. Os dejo por aquí arriba el vídeo por si os interesa, así como abajo en la descripción. Para este proceso necesitaremos un mando de PlayStation 3 oficial, un mando de PlayStation 4 oficial y por último un teclado USB. En este caso usaremos un teclado inalámbrico muy apañado para este tipo de circunstancias. Lo primero de todo es asegurarnos de que tenemos habilitado el Bluetooth. Para ello, entraremos en el menú de Emuelec pulsando Start, entraremos en Emuelec Settings y activaremos el Bluetooth si aún no lo tenemos activo, claro está. Una vez hecho esto, empezaremos en el caso del mando de PS3. En este caso necesitaremos un cable de USB a mini USB. Entraremos en el menú de configuración de controles a través del menú de Emuelec. A continuación conectaremos el mando de PS3 a la TV Box a través del cable mini USB. Al pulsar sobre el botón PS se reconocerá de manera automática. Una vez lo ha reconocido, seleccionamos la opción de emparejar control Bluetooth. Desconectaremos el mando de PS3 del cable y pulsaremos la tecla PS con lo que el mando queda automáticamente detectado y funciona sin ningún tipo de problema. Llega el caso del mando de PlayStation 4. El método de configuración en este caso es ligeramente diferente, ya que no necesitaremos un cable para ello. En este caso volveremos a entrar en el menú de configuración de controles a través del menú de Emuelec y seleccionaremos directamente emparejar control Bluetooth. Acto seguido, lo que debemos hacer es pulsar el botón PS y el botón Share del mando de PS4 durante varios segundos hasta que el mando entre en modo de sincronismo y la luz trasera empiece a parpadear. Pasados unos segundos tendremos la luz encendida fija, lo que significa que se ha emparejado con el control Bluetooth. Sin embargo, el mando no responderá. Para que funcione de manera adecuada, deberemos configurar los botones. Aprovechando que tenemos el super teclado compacto, iremos a la opción que tenemos justo encima, configurar un control. Para acto seguido, pulsar uno de los botones del mando de PS4 y comenzar de este modo con la configuración de todos sus botones. Una vez finalizado, ya tendremos nuestro mando de PS4 configurado y listo para su uso. Y con esto, acabamos el microtutorial de hoy. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, dale un me gusta y comparte para darle un empujoncito al canal. Comenta si tienes alguna duda o sugerencia y si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Un poco más, nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Hasta luego Retrovers!